Hola buenas tardes, aquí va Roxy En un nuevo vídeo de UFC 4 Seguimos con los combates De UFC, de momento Seguimos con los combates sin rango Todavía no estamos, por así decirlo En la lucha por el título de la UFC Pero bueno, nosotros seguimos acumulando Caos, seguimos acumulando combates Para seguir ganando experiencia y mejorando Nuestro estilo de lucha Así que nada gente, no me voy a enrollar mucho Espero que disfrutéis de estos combates, suscribíos Si no he hecho todavía y así que sí ¡Dentro vídeo! ¡Muy bien! Vamos con el combate Gómez contra Morales Seguimos nuestro ascenso, de momento no tenemos rango En la UFC, así que Tenemos que ganar este combate Sea como sea A ver si es por la vía rápida Quiero seguir mejorando, vale, este es Nuestro contingante, así que le damos Un corte y de alicio y cuando lo hagamos nosotros Nos vemos ¡Ahí estamos! ¡Nos toca! Turno de nuestra entrada, ahí voy Con toda mi squad Que se convirtió en todo ¡Ahí entramos! ¡Dios! ¡El manso al colgarse va a reventar, eh! Lo que dicen nosotros hoy Golpe de precisión Ha ganado los 10 combates por KO Los 10 combates que hemos hecho Los hemos ganado por KO Así que vamos a poner un décimo Nuestro rival le ha hecho 20 combates Y ha perdido 5 Así que Pero los que ha ganado los han ganado por KO Así que hay que tener cuidado ¡Vamos! Toma Fogotito para las redes Cuidado, nuestros rivales De lucha libre, así que Vamos a tener que tener mucho cuidado Con el grappling Y todos esos movimientos ¿Vale? Empieza fallando él ¡Uf! ¡Luego! ¿Qué pasa? ¡Uf! Bien bloqueado Vale Igual si le fastidió la pierna Luego le va a costar A la hora de Vale, vale, vale Bien, bien Vamos a castigarle Vamos Ahí está Vamos a castigarle Todas las partes del cuerpo Quiero que se vaya del combate Que tenga que llevar a la ambulancia ¡Vamos! Cuidado Cuidado también Con las piernas Con nuestras piernas Vale Está también Optando él Por darnos en la pierna Vamos A él se la hemos bloqueado ¡Oh! Primera caída ¡Uf! Eso no lo esperaba Para nada Vale ¡Uf! Me ha amagado ahí Muy bien ¡Oh! Uf! Le iba a tirar la pierna yo Vamos ¡Mirado, eh! Le doy a este rival Vamos a estar bien cubierto ¡Guau! ¡Ah! Ya había bien Estaba diciendo Está tardando mucho Vamos a intentar levantarnos Vamos a intentar levantarnos Vamos a intentar levantarnos Y hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Perfecto, perfecto Vale No nos ha hecho prácticamente nada Cuidado, eh No está luchando mal De todo Vale A pesar de que ya le hemos tirado Una vez Vale, está Un golpe Y si hubiera dado un golpe más Pero hay que mantener La presión Está huyendo ya ¿Qué pasa? Ahí está Vamos, vamos Ese Madison ¡Uh! ¡Uh! ¡Guaya patada que se ha comido! ¡Es el momento! ¡Vamos! Vale, vale, vale Está ya Está que Vale Vale Esas patadas ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Esas patadas Le han tenido que dejar Vale, quedan 10 segundos Cómo no Vale La tira Pero no hace nada Final de este primer asalto Lo hemos dominado Clarísimamente Así que es el momento De ir a por el A por el combate, eh Si no bloquea eso Vale ¡Es el momento! ¡Buah! ¡Uy! Era, era, eh Vale, le tenemos ya Donde queríamos Le tenemos ya Donde queríamos Suele falta Encontrar El momento Este ¡Este era! ¡Ahí estamos! ¡Uy! Vale Está ya Hay que tener cuidado También con la resistencia Nosotros Vale A ver si Baja un poco La guardia ¡Boo! Bueno, 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 bueno Este combate Estaba ya visto Para la sentencia, eh Fíjate No A ver si ¡Uoh! Yo creo que la siguiente Que le dé Yo creo que la siguiente Que le dé Ya está, eh Pero cuidado Porque hay que Hay que Atención Bueno, vamos Ojo, ojo Que le ganamos Por su misión, eh Nada, se va a escapar Se va a escapar Yo creo Yo creo que se va a escapar Yo creo que se va a escapar Está muy cerca de escaparse Está muy cerca de escaparse Pero ojo, eh Ojo que lo tenemos No sé yo, eh Vamos 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 Lo tenemos, eh Lo tenemos ¡Uah! Por poquísimo Por muy poco Por muy poco Por muy poco No lo hemos ganado Por su misión, eh ¡Oh! ¿Yo? No me lo esperaba Ni yo No me lo esperaba Ni yo Ese golpe Que le hemos sacado Espectacular 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 Ese golpe ¡Buah! Justo cuando venía él Ese ha sido el problema Ese ha sido el problema Que justo cuando él Lanzaba el puñetazo Nosotros también Se ha encontrado Un puñetazo De golpe Vamos, de cara Que no ha sido capaz De resistirlo Bueno, pues Décimo Primera victoria En el segundo asalto Como predijimos ¡Vámonos! ¡Vamos! Con el siguiente combate Gómez Contra Key Contra este He luchado varias veces Así que espero Que no me ponga Las cosas muy difíciles Vamos a ver Esto es un muestro Esto soy yo No creo que no Creo que este es Mi rival Así que Le metemos Otro correcto video Y cuando entramos Nosotros Ahí está Damas y caballeros Él hasta ahora Embatido Álvaro Gómez Entrando Aproximándose al octógono Ahí está Golpes de precisión 11 combates Llegados por KO Actualmente Sin derrotas Y así que Vamos a seguir Tenemos que seguir así Hasta que lleguemos Por lo menos A luchar contra el Campeón ¡Wow! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Venga! ¡Vamos! Estamos ready Aplaudimos un poquito Fijaos ¡Qué pelotín Este tío En el cuerpo Vale Lo dicho Este ya hemos ganado Y por lo que hemos aprendido Golpes en la cabeza Fíjate ¡Ojo! No lo creo Vale Vale Me han dicho Mi entrenador Que golpes en la Que Patadas en la cabeza Tiene dificultad para leerla Fíjate Fíjate O sea que Este combate Es posible Que no llegue Ni al segundo asalto Vamos a ir castigándole Todo el cuerpo Fijaos que no tiene De momento no está Sabiendo reaccionar ¡Uf! Lo flipaba Digo A ver si reacciona Un poquito ¡Wow! ¡Ole! ¡Jeje! Vale Vamos a ir castigándole ¡Uf! Vale Cuidado Yo creo que parece Que reacciona ¡Bum! Eso no lo ha visto venir ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí Bueno, bueno, bueno Se viene el público arriba El público se viene arriba Vale, vale Calma Está groggy, eh Está groggy ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vaya pedazo de gancho ¡Qué le hemos metido! Espectacular La verdad ¡Wow! ¡Vaya pedazo de gancho! ¡Cao en el primer asalto! Bueno, eso ya sí Que sí Tenemos que irnos a Ahora sí Vamos a por el campeón Décimo Segunda victoria ¡Seguimos sumando! ¡Vaya pedazo! Sí Décimo ¡Gracias!